Hoy nos hemos venido hasta la plaza de España de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Poca cosa meteorológicamente hablando que contar. Una vez más para este fin de semana, puente para gran parte de ustedes, porque el lunes es el día de Navidad. Y lo cierto es que, como decimos, la sequía que padecemos se agrava, sigue este tiempo seco, soleado, frío, eso sí, vamos a tener heladas todas las madrugadas, vamos a tener temperaturas frescas en torno a los 10 grados en todo el territorio. Y como vemos, hoy hemos amanecido hoy con, una vez más, con estas heladas por todo el territorio y con incluso nieblas locales y brumas matinales en algunos puntos del Valle del Ebro. Este tiempo se va a mantener durante todo el fin de semana, así que, bueno, pues mañana más de lo mismo. Nieblas, eso sí, que pueden ir apareciendo a lo largo del fin de semana junto al Ebro, sobre todo en el Bajo Martín, Bajo Aragón Caspe, incluso en el Bajo Aragón. Y, por lo demás, poco que contar, cielos despejados por la tarde y temperaturas en torno a los 10 grados en todo el territorio. Para el domingo, más de lo mismo, heladas matinales, en torno a 4 o 5 grados bajo cero en cualquier punto del Bajo Aragón histórico, tardes soleadas y jornada seca y sin precipitaciones. Y el lunes más de lo mismo, sol, tiempo anticiclónico, tiempo estable, como mucho, algo de entradas de viento del norte, de cierzo y poco más. Vamos a cerrar, como ya les avanzo, un 2017 de los más secos de la reciente historia de España, también aquí en el Bajo Aragón histórico. Así que la semana que viene ya daremos cuenta de si es o no histórico el registro que tendremos al finalizar el año. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a lo largas que son las noches en este tiempo. Amanecer y anochecer en diciembre es todo a la vez. Que pasen un feliz fin de semana, feliz día de noche buena y feliz Navidad. Gracias.